Bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Mi nombre es María Teresa Pochoni, yo estoy a cargo de la dirección del Instituto de Ciencias de la Salud. Este instituto cuenta con ocho carreras, cinco carreras de grado que son Medicina, Bioquímica, Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos y Licenciatura en Quinesiología y Fisiatría y tres tecnicaturas que son carreras más cortas, tienen tres años de duración que son la Tecnicatura en Emergencias Sanitarias y Desastres, la Tecnicatura en Farmacia Hospitalaria y la Tecnicatura en Información Clínica y Gestión de Pacientes. Ustedes van a contar con la posibilidad de escuchar de cada uno de los coordinadores y coordinadoras de estas carreras una explicación acerca de en qué consiste cada una de estas carreras, cuál es el perfil profesional que se forma, cuáles son las modalidades de cursada y cuáles son también los contenidos con los cuales se van a encontrar. En las carreras de grado, las cinco primeras que yo les mencioné durante primer año, cursan el ciclo básico de salud, todos juntos los que eligieron esas cinco carreras y esto les da también la posibilidad de poder ir conociendo cuáles son los distintos aspectos que hacen a las profesiones vinculadas al campo de la salud. En el instituto también hacemos otro tipo de actividades de investigación, de vinculación con la comunidad y también tenemos carreras de posgrado para nuestros y nuestras graduadas y graduados. Los esperamos, ojalá con toda la información que le vayamos brindando desde las distintas carreras, desde los distintos espacios. Ustedes puedan ir haciendo una idea de lo que quieren hacer, lo que quieren estudiar y nuestras puertas están abiertas para cualquiera de ustedes que decida estudiar en alguna de nuestras carreras. Gracias, los esperamos.